Déjame llevarte hasta el espacio, voy a quitarte el vestido despacio Apenas te veo y siento en mi pecho, una emoción fuerte que dentro de mi se estremece, me enloquece Quisiera gritarlo, ya no aguanto más, te invito a unos tragos para festejar Lo que dentro de unos minutos acontecerá Déjame llevarte hasta el espacio, voy a quitarte el vestido despacio Quiero recorrer, sentir tu piel, escucharte decir que me amas hasta amanecer Acércate más junto a mí, paguemos la cuenta y salgamos de aquí A una habitación donde será el final de nuestra pasión Hay fuego por todo mi ser, ya quiero de cerca tus labios morder Abrázame fuerte y pídeme más, más de este amor Más de este amor Y es Geru García, amiga Déjame llevarte hasta el espacio, voy a quitarte el vestido despacio Quiero recorrer y sentir tu piel, acércate más junto a mí, paguemos la cuenta y salgamos de aquí A una habitación donde será el final de nuestra pasión Hay fuego por todo mi ser, ya quiero de cerca tus labios morder Abrázame fuerte y pídeme más, más de este amor Más de este amor Déjame llevar desde el espacio